Música Música Como dice Música Vamos a bailar disco nuevo Se llama la cumbia Se llama la cumbia Sabroso Tony Martínez la cámara Chambera Ya con Balancito Guerrero Disco nuevo, tema nuevo En la cámara En el lente más cachondo de Juanito Live Puro Balancito Guerrero Ahí está bailando el cuchillo Cuchillo y la pequeña Lulu O la mano arriba, o la mano arriba O la mano arriba, o la mano arriba Y se ya llegó el enano Y su amor veros con mucho Puro pinche Balán Guerrero El piano Y su caballo A la cámara chamera Mix Balán Guerrero No cumple Mix Balán Guerrero Mix Mix Balán Guerrero No cumple Venga ese piano sabroso Dice el Eloibu salimos Al Coronita llegamos Malditos primos raza locota Rifamos Mis carnalitos Mis carnales el maico enano solitario El chefe Que es el Territabo Para Percho Percho Pérez Barrio Santa Lucía Una pinche raza locota Bien loca Para Ede Morales Salud para la Nati Échale linda Y seguidora número uno Para Linda Muy linda Para Iván Fuimos somos y seremos Cafeteros, chamacos, locos Donde quieran reinaremos Anthony Chacales Richie Tyson Chino Faror Yoshi Raza loca Brooklyn Barrio Puro Balán Guerrero Raza loca Muy loca Ajá Sabroso Dice para los meros meros de Queens De Queens Palace La fama de Nueva York La pura, 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 pura Pura pinche fama de Nueva York Esta noche el cerebro Famosísimo Charlie Ruiz Famoso Beto Godínez Parazón Ruiz Dinastía Ruiz Dinastía Godínez Puro Charlie Ruiz La fama La fama de Nueva York En el ambiente sonidero Suene para los colegas La mera, mera cámara chambera Famosísimo Tony Martínez El famoso Juanito Laila Cámara Cachonda El sonido pánico Famosa Nati Morales Hola Nati Salud para la pesejada Ede Morales Sonido super latino Sonido Mr. Guerrero El famoso Larry Ruiz El famoso Clemente TV Famosísimo Tony Martínez Dímido Ruiz Para Miguelito Mi carnal Santiago Y el famoso Beto Godínez Puro pinche Charlie Ruiz 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 Balán Guerrero Hoy mañana Y siempre Para siempre Toda la vida Ahora los amores Dice que viva México Que viva la revolución Un saludo perrón Para el barrio Barrio Alto Todos los pelones Raza loca Muy loca Alapesco Barrio Loco Y Marínez Carnales San José El recreo Negro Metates Para el chef El choc y gordo Pollo Gasper El perico Y el charmín Puro pinche pelón Pelones de corazón Raza loca Muy loca Para Héctor Díaz Vayan saludos Para mi canalito Héctor Díaz Dice no hay por qué Sufrir Ni por qué llorar Puro balancito Puro balancito Es a morir Héctor Díaz Y la bandota Del barrio Tronconal Hoy y siempre Y para siempre Dice Barrio Guerrero No cumple Como dice Discomovic Pensilvania Con la sesión Ojo rojo Disapalapa Oso muñeco Igual El güero Cabo La hermosa Estela Hermosa Para Jessica Un saludo Para Carru Mario Adeltaño Como dice Dice de Pensilvania Venimos a cornita Llegamos Balancito Guerrero El enano Su amor Vero Con mucho Puro pinche Balancito Guerrero Mix Bailando Mix Bailando Mix Bailando 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 Esa noche Vamos a bailar Con Flip Ponce Felipe Ponce De la dinastía De los Daris Dice Un arroz Y un capullo Es sonidero Con orgullo Llegamos Sonando Los eventos Sonideros Apoyando Donde quiera La pura La pura Mera pinche Fama de Nueva York Famosísimo Cerebro Charlie Ruiz Famoso Beto Godínez La fama De Nueva York Famosísimo Charlie Ruiz San José Lagunas Guerrero Con Balán Con Balán Guerrero El famoso Solo Ruiz Famosísimo Villano Junior Para sonido Superlatino Sonido Mister Guerrero Puro Charlie Ruiz Puro Charlie Ruiz Venga para La famosa Elizabeth Cisneros La Vero Love Marcos En Vivo Famosísimo Juanito Life Famosísimo Tony Martínez Varios Sonideros TV Vaya un saludo Para la famosísima Pero linda La famosa Elvia Aldo Solio Para Jessica Voy con Balancito Guerrero Soy raza Loca Soy raza Loca Y no me arrepiento Malditos primos En el pensamiento Mis carnales El Maico Enano Solitario Perri Tabo Chester Pérez Percho Chepe Crazy Barrio Santa Lucía Negro Como la noche Gris Como el cemento Raza Loca 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 Los mejores Del momento Chamaco Locos Cafeteros Santos Y Yoshi Chino El Güero Spider Cartoon El Chacala Tyson Raza Loca Muy loca En grande Para sonido Javi 83 Soledad Morelos Desde Nueva York Hernández Hernández El más chambas Sonido Chambaó Disco nuevo Tema nuevo Puro Balán Guerrero Madame la Sra Fidó 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 Gracias por ver el video.